Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos al curso sobre fuentes de información escolar en redes sociales. Mi nombre es Adrián Curti y soy responsable de esta capacitación que se brinda desde el Instituto Rosario Investigaciones en Ciencia de Educación, que depende de CONICET Rosario. Bueno, y a través de estos 10 días que va a transcurrir este curso, vamos a ver tres de las principales redes sociales y qué herramientas nos ofrecen para encontrar información de calidad para nuestro quehacer profesional cotidiano, tanto así para bibliotecarios como para docentes de distintos niveles. ¿Por qué elegí WhatsApp como plataforma y como entorno para este curso? Bueno, creo que es una herramienta muy fácil de utilizar. La información llega inmediatamente, la podemos acceder en cualquier momento a través de los grupos. Además, fomenta la participación de todos los integrantes en este grupo, así que espero que ustedes puedan disfrutar y aprovechar estos recursos que voy a compartir con ustedes. Quiero darles las bienvenidas a todos los colegas y todas las colegas que se inscribieron desde Argentina, de todas las provincias, están representando casi todas las provincias. Y también quiero agradecer y saludar a todos los colegas que se inscribieron desde otros países, como por ejemplo México, Perú, Ecuador, España, Estados Unidos, Chile, Paraguay, Colombia, Costa Rica. Gracias por confiar en esta capacitación y desde Argentina un abrazo virtual. Bueno, dejo habilitado el chat ahora aquí abajo para que cada uno y cada una de ustedes se presenten. Va a estar habilitado por 24 horas y mañana empezamos a ver la primera red social de las que vamos a analizar, que es Pinterest. Así que nos encontramos mañana. Bueno, les dejo un saludo y espero que se presenten ahora y nos vemos y nos escuchamos mañana. Adiós.